Caperucita Roja Érase una vez una niña muy alegre y amable que vivía en una pequeña aldea. Como siempre llevaba puesta una caperuza que le había cosido a su abuelita, la gente la llamaba Caperucita Roja. Los tres cerditos Érase una vez tres hermanos cerditos que vivían en un país muy lejano.